¿Qué es para ti la riqueza? ¿Cien dólares? ¿Mil dólares? ¿O un millón de dólares? Siempre puede haber más, pero ¿cuánto es demasiado? En el mundo actual, el 1% más rico de la población tiene más de la mitad de la riqueza mundial. ¿Esto te parece justo? Bueno, vamos a tratar de nivelar las cargas para ver qué resultaría. Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si el dinero fuera distribuido equitativamente. Según la revista Forbes, las 10 personas más ricas del mundo tienen una riqueza combinada de 745 mil millones de dólares. Eso es más dinero del que producen algunos países en bienes y servicios en un año. Luego de la crisis financiera de 2008 y del surgimiento del movimiento Occupy Wall Street, probablemente ya sabes que la distribución de la riqueza en el mundo es… bueno. Y los estudios muestran que la división crece aún más. Pero, ¿qué pasaría si tomáramos todo el efectivo, los bienes, los activos y las inversiones del mundo, las vendiéramos y las repartiéramos a todo el mundo en partes iguales? ¿Sería una sociedad más feliz y más saludable? Podemos hacerle guerra a la pobreza. Pero, ¿pueden los humanos combatir la avaricia? Si liquidáramos todos los activos productivos del mundo y los combináramos con todo el dinero de la economía global, estaríamos hablando de muchos, muchos billetes. Es cerca de 250 billones de dólares. De hecho, eso es demasiado dinero. Si juntaras estos 250 billones en billetes de 100 dólares, crearían una torre que se extendería casi hasta la mitad del camino a la Luna. Pero, ¿qué tanto lograrías tú y los demás habitantes de la Tierra con este dinero si fuera asignado equitativamente? Bueno, dividamos los 250 billones entre la actual población mundial de 7.700 millones de habitantes. Serían alrededor de 32.500 dólares para cada persona. ¿Te sientes algo estafado? No tienes por qué sentirte así. Cerca del 75% de la población mundial vive con menos de eso cada año. La distribución equitativa de la riqueza mundial ciertamente le daría una gran ayuda a muchas personas que lo necesitan. Aquellos que viven en pobreza extrema o los hogares que no tienen suficientes ingresos podrían recibir más comida, agua, ropa, vivienda y otras necesidades que para nosotros siempre han estado ahí. Pero, ¿por cuánto tiempo se extendería este escenario de oportunidades? En un mundo con 7.700 millones de personas con diferentes motivaciones y habilidades probablemente no dure mucho. El primer gran obstáculo sería la educación financiera. Para mantener una relativa equidad de riqueza, la gente debe saber cómo manejar su dinero. Eso no significa que debes dejar de divertirte solo para cubrir tus necesidades básicas. Pero, por favor, no hagas esto. También debemos preguntarnos qué pasaría con la calidad de bienes y servicios en un mundo donde todos hacen lo mismo y no hay incentivos para innovar o hacer un mejor trabajo. Sin regulaciones estrictas, ya puedes imaginarte cómo esta sociedad igualitaria podría volver a lo que es ahora. El mundo está lleno de emprendedores, personas que buscan ingresos o que solo quieren hacer una contribución a la sociedad. Entonces, vas a ver cómo estas personas invertirían su parte del botín en nuevas ideas. Podrían convencer a otros de que el producto de sus ideas es digno de inversión. Y si muchas personas lo compran, nuevamente, el mercado creará millonarios, multimillonarios y grandes corporaciones. En resumen, algunas personas usarán su dinero asignado para volverse ricos, mientras otros caerán nuevamente en la pobreza por su falta de educación o tal vez circunstancias imprevistas como una enfermedad o un desastre natural. A pesar del resurgimiento de la desigualdad económica, hay aún esperanza de cambio. Proyectos de un ingreso básico universal ya han sido probados en todo el mundo y han tenido resultados favorables. Aunque algunos estudios revelaron que cuando se garantiza una suma de dinero cada año, el esfuerzo laboral disminuye, también mostraron que el ingreso básico universal aumentó la asistencia escolar, redujo los costos médicos de enfermedades mentales y no fue desperdiciado en bienes de lujo. El ingreso básico universal no es una idea nueva, pero aún estamos aprendiendo cómo hacerla funcionar de manera efectiva. Naturalmente, un mundo perfecto donde todos tengan el mismo dinero no es factible, pero eso no significa que no podamos asegurarnos de que cada persona reciba suficiente comida, agua, ropa y vivienda. Si quieres más que eso, vas a tener que trabajar para conseguirlo. Aprende a ser inteligente con tu dinero, manéjalo bien, vive dentro de tus posibilidades y mantente abierto a las buenas oportunidades. ¿Estás esperando que esa idea de mil millones de dólares surja en tu cabeza? Bueno, no va a llegar sola, pero tal vez pueda ayudar comenzar a preguntarte ¿qué pasaría si…? 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 ¿Qué pasaría si…?